Teatro Diputado Federal del Distrito 2, me considero una persona disruptiva, hemos logrado sacar adelante a Progreso en dos ocasiones un municipio que prácticamente había colapsado. Y volviendo a la pregunta, por supuesto que vamos a continuar con esta gestión, vamos a trabajar de manera organizada los diputados federales, tengo la experiencia, lo hemos hecho en Progreso durante seis años, un municipio que estuvo abandonado durante muchísimo tiempo, hoy Progreso es un municipio en punta de lanza para el desarrollo económico del Estado de Yucatán. Me queda claro que necesitamos seguir trabajando de manera coordinada en estos proyectos estratégicos que se han iniciado, que cuenten con el apoyo de un servidor, por supuesto, y que también la capacidad que se ha logrado en Progreso para atraer inversión, poder trabajar coordinado con todos los niveles de gobierno, siempre es y será fundamental. Hoy estoy con ustedes para decirles que cuentan con mi respaldo, con la capacidad de gestión y el trabajo ordenado entre todos los niveles de gobierno y los diputados federales para que estos proyectos estratégicos de Yucatán lleguen a buen puerto. Muchas gracias. La salud es una prioridad y siempre lo he dicho, con salud todo y sin salud nada, pero me queda claro que el sistema de salud yucateco ha sido un modelo diferente, se han hecho esfuerzos a nivel estatal como nunca antes vistos, se están haciendo lo posible porque estén habilitados ya los 140 centros de salud en todo el Estado, es la primera vez que se están construyendo tres hospitales de manera simultánea, uno de ellos con mucho orgullo en Progreso, esto derivado de las gestiones de un servidor con el gobierno estatal y el gobierno federal, por supuesto, decirles que evidentemente no podemos dejar que en Yucatán suceda lo que está pasando en el centro del país, es imposible que estemos pensando que vamos a tener faltas de medicinas, es imposible que abandonemos a los niños y niñas con cáncer, es imposible que estén pasando situaciones tan complejas, en ese sentido necesitamos trabajar con mucho orden, pero por supuesto que lo que más necesitamos hacer es garantizar ese presupuesto para que hayan las camas adecuadas para los pacientes, para que la gente sea atendida como debe de ser y yo estoy 100% a favor, que sepan que cuentan con mi gestión para que ese presupuesto vaya dirigido al Seguro Popular Yucateco en este 2024. Les mando un abrazo y muchas gracias.